Es difícil, llame una y rompe, no es una semana, es una noche y mornin Yo quiero, hablemos de esto, iniciemos ya con lo que nos gusta Pues si mira que la verdad estamos muy contentos, nos agarraste aquí en Cali Que veníamos de pasada porque han pasado muchas cosas en esta última temporada Gracias a lo del Fercho, como tú dices nosotros sacamos nuestro tema Sueños perdidos con Esteban Rojas Y empezaron a pasar cosas muy melas porque se nos montó en el Remix Montó a Justin Quiles y eso ha hecho que la torta se voltee Que todas las cartas del juego cambien Y aquí estábamos camillando juiciosos, dándole y haciendo que más gente escuche el temita Tres amigos que iniciaron desde su casa Y de un momento a otro dijeron no, esto es lo nuestro y ahora están cantando con el Fercho ¿Qué se siente? ¿Se lo esperaban? La verdad, o sea, como que obviamente uno siempre tiene como las metas Y uno yo quiero esto en algún momento, pero la verdad si es rápido Nunca nos lo esperamos, si lo entiendes Como que fue un coro que nosotros hicimos en la casa Y de un momento a otro que les estén cantando artistas tan grandes es impresionante Porque nosotros habíamos hecho un ejercicio, ¿no? Como de que cuáles eran esas colaboraciones que nosotros nos soñábamos Para, en general para Broquis, a principios de este año Manifestar Y ya hemos escrito al Fercho y lo loco es que como que nuestro equipo nos dijo Muchachos, tienen que ser realistas Tienen que ir pues con el proceso que es verdad Pero mira que nada es imposible Meses después se nos cumplió el milagrito Además que inician con Esteban Rojas que también ha tenido ya Los, literal es como una catapulta Entonces llegan al Fercho ¿Cómo es grabar con el Fercho? No, increíble, aunque en esta vez no tuvimos la oportunidad de grabar como con el en vivo Porque fue una canción que él se montó en el remix Desde, nosotros ya vimos cuando él subió la historia Digo, él subió un reel, ya nos dimos cuenta fue que se montó Pero antes de eso no debemos peorar con él Pero la experiencia fue luego de conocerlo Porque tuvimos la oportunidad de viajar al Estereo Picnic Porque nos invitó a cantar con él Sueños Perdidos cuando la lanzamos Y entonces eso sí fue increíble Como que conocerlo, verlo, compartir con él Agradecerle como personalmente lo que había hecho por nosotros y por toda la ciudad Y ya están con el Fercho ¿Qué más se viene para los broquis? Vienen, es que hay cositas que no podemos contar Pero vienen colaboraciones con artistas que yo sé que más de uno por aquí conoce Vienen toques también en ciudades Vamos a salir del país Creo que vamos para México, Dios mediante el otro mes Entonces como que vienen bastantes cositas que estamos aún confirmando, organizando Queremos darle la información pues, mailita cuando la tengamos ¿Cómo te ves en cinco años? ¿En cinco años? No, en cinco años con los muchachos girando, haciendo mucha música Con premios, con demasiados reconocimientos y también aportando a la ciudad Me gustaría mucho que como Broquis pudiéramos aportar mucho a Cali Porque siento que es como la ciudad que nos dio la mano y poder plantar algo para la cultura sería increíble Y tres cosas que te encanten de Cali Bueno, las personas, la comida Y tener a mi familia acá Eso es muy chimba Uno poder llegar a la ciudad y uno sentirse que está en la casa y tener a la familia bien Eso es todo Y ahora, tres artistas que están en esa lista que ustedes dijeron este inicio de año ¿Queremos colaborar? Descartando ya obviamente a Fercho porque ya lo hicieron Bueno, no, pues empezando nacionalmente con Karol, super chimba Tenía un tema con Karol, después de ya el Fercho vamos por la bichota, bro Me gustaría también a mí mucho, por ejemplo, con el Adiocarrion Que se dieron las cosas, para mí lo admiramos mucho Con Arcángel, o con Duki, con Trueno, en Argentina, con Bizarrap, yo creo que pues Con Junmico, con muchos artistas en realidad que podríamos hacer combinaciones muy chimba Ah, bueno, en Colombia también faltó Ryan Castro, Bles, chimba, poder hacer algo con ellos Nos encantaría ya en el estereo picnic, pudimos hablar con Ryan, pudimos hablar con Bles Ahí estamos en conversación a ver qué puede pasar seguramente Yo no me puedo ir sin escuchar aquí un acapelazo de esta canción Hágan de cuenta que yo soy fake, pero no estoy cantando Bueno Escuchemos Arranca Ryan Cambió el amor por Money Party Marihuana No quiere ningún cabrón que le corte las alas Bebe, estoy activo cuando tú quieras que matemos las ganas Cambió el amor por Money Party Marihuana No quiere ningún cabrón Ey, bien o qué, nosotros somos los broquis de aquí de la sucursal del cielo Y muchas gracias por la invitación Ey, en zona joven, vos aves que hay en la casa Y cómo aparecen en redes sociales para que los sigan todos los televidentes de Zona Joven Colombia Y conozcan a los broquis y todo lo que se viene Por todo lado, BROKIX, broquis, en donde usted quiera, donde imaginen que estemos ahí estamos Ya saben que vienen de seguir a los broquis porque cantan espectacular Vienen colaboraciones geniales y además están con el Fair Show Y yo estoy con ellos Y yo soy Diego Arias y estamos aquí en Zona Joven Colombia Que siempre les trae grandes artistas como los broquis Chao, chao Muchísimas gracias